Bueno, la verdad que con mucho público, siempre las escuelas colaborando y sumándose a nuestra propuesta porque siempre nos vienen a visitar. En el día de ayer también vinieron a muchas salitas de jardín ya que tenemos propuestas con muchos juegos para que ellos participen y conozcan también nuestra modalidad de trabajo. Bueno, esta muestra que comenzó, como decíamos, día jueves por la mañana, estamos ya día viernes. Entonces, bueno, muchos establecimientos educativos han pasado por aquí. Yo me encontré con chicos del 32, con educación en gastronómica, que recién están observando, mirando. Sí, vinieron también de la escuela 359, de Jardín 38, de la escuela de Jardíncito de las Grutas. La verdad que todos los años se suman las instituciones, muchos vienen por tercera o cuarta vez porque, bueno, les gusta mucho compartir este momento porque, bueno, todos los años hay nuevas propuestas. Siempre se muestra el trabajo anual de nuestros alumnos porque, bueno, tenemos, como todos conocen, nuestra modalidad laboral que comienza en orientación manual y termina en unidad laboral mostrando todos los trabajos prácticos que ellos realizan y, bueno, y aprovechan esta muestra también para vender sus productos y así solventar algunos gastos que, bueno, se van surgiendo con los mismos materiales. Y asimismo, nuestros grupos pedagógicos también muestran todo el trabajo realizado durante el año, nuestros proyectos y nuestras unidades didácticas. El grupo de MAI también quiero recalcar y agradecer porque nuestros maestros de apoyos de la inclusión siempre se suman a nuestro proyecto de puertas abiertas donde muestran la modalidad de trabajo que se utiliza. Por eso siempre hay tantos juegos y situaciones en las cuales los chicos pueden vivenciar lo que significa tener una discapacidad porque, bueno, tenemos el juego donde ellos se ponen anteojos y tapan su visión. Esa es nuestra intérprete de señas, como ven, que ofrece las señas para que armemos los nombres. Entonces, bueno, también tenemos una parte, si bien es una muestra anual que se hace, tenemos una parte interactiva donde los chicos pueden participar de ciertas propuestas. Sí, vimos que los chicos interactúen, inclusive también, porque no, la familia tiene la posibilidad de observar ese trabajo que hacen ustedes, de interactuar, que eso es muy bueno porque lleva a que estemos en contacto todos, nos vinculemos todos. Exacto, nuestros alumnos se preparan para recibir las visitas, es un trabajo que se hace con anterioridad, porque, bueno, ellos también tienen que aprender a comportarse, a recibir, abrir las puertas de nuestra institución, mostrar lo que hacemos y también los chicos que nos reciben, que nos visitan, perdón, también conocen de qué se trata nuestra escuela, de qué se trabaja y yo creo que es muy rico y se benefician toda la comunidad. Bien, ya estamos sobre el mediodía de este día viernes, queda todavía un poco de tiempo, aquellos que no pasaron por aquí, por la jornada de puertas abiertas, o esta expo, por la tarde también este día viernes, con la especial número 18. Sí, los invitamos a quien todavía no vino a que vengan, vamos a estar en la tarde de las 2 a las 4, espero que nos acompañen el tiempo, porque allí hizo mucho calor, pero, bueno, y que vengan y que vengan preparados, también hay cosas ricas para comprar, porque los chicos de unidad han hecho tortas, porque, bueno, este año tuvimos la apertura de un taller de cocina, donde han aprendido a hacer algunas cosas básicas de pastelería, así que, bueno, los esperamos a todos a concurrir. Bueno, para cerrar, hablando de cerrar, ¿cómo va cerrando el ciclo lectivo para ustedes? También en este colegio, ¿le quedarán 30 días más? Sí, queda poquito, vamos cerrando, este año nuestras puertas abiertas se corrió, porque normalmente lo hacemos en octubre, pero justamente por tanto trabajo, nos está llevando mucho tiempo el trabajo administrativo, lamentablemente, nos queda el acto del Día de la Tradición, y nos queda nuestro acto de fin de año, que siempre hacemos un acto recreativo, y bueno, y el académico con nuestros egresados. Como siempre, te agradezco y ha sido muy amable tu parte. Bueno, muchas gracias a ustedes por estar siempre y acordarse de nuestra escuela, para promocionarla y para que toda la comunidad nos conozca. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!